¡Escalafón! 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 Nuevamente, los diferentes sindicatos de salud se concentraron para exigir el pago del escalafón para 2017. Aseguran que no están dispuestos a negociar cambios en la ley y exigen el pago al 100% del personal, mientras las autoridades también mantienen su posición que solo recibirán el beneficio a quienes ganan menos de 1.500 dólares. Estamos abiertos a la reforma, a sentarnos para el próximo año para que se dé cumplimiento para el 2018. Por ahora, nosotros estamos pidiendo que para el 2017 se cumpla en su totalidad. Salieron a las calles como medida de presión. Bloquearon la 25 Avenida Norte entre la Primera Calle Poniente y la Alameda Roosevelt. Además de causar descontento entre los conductores, también afectó a los pacientes del Hospital Rosales. Ángel Sánchez, de 64 años, fue uno de los afectados por el cierre, quien tuvo que caminar varios metros para poder llegar al centro asistencial. Lo que incrementa la molestia de los sindicalistas son los descuentos, en las planillas, que ya se hicieron efectivos, tras protagonizar reducciones de labores en los diferentes hospitales. Como Hospital San Pedro y Zulután, son 41 personas las que han sido afectadas con descuentos exorbitantes. Y esas cantidades rondan alrededor de casi 6.000 dólares ahorita en 41 personas. Entonces, ahí hay diferentes, porque uno les ha aplicado 2, 3, 5, hasta 8 días. Las afectaciones podrían seguir, pues hablan de implementar nuevas medidas de presión para los próximos días. Bueno, no descartamos suspensiones de labores, cierres de calles, e incluso podríamos llegar hasta cierres de fronteras. Esta vez, no hubo marchas, pero sí una comisión llegó hasta la Asamblea Legislativa buscando apoyo de los diputados para evitar el recorte del escalafón 2017. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.